Esta es la finca que acabo de comprar ahorita Me ha costado mucho, mucho, mucho Pisto, casi 25 años trabajando Para comprarme esta finca Vamos a ver otro entonces, otro que si sepan como se llaman Vamos a ver otro que si sepan como se llaman El papi me la deja de ir a la iglesia Y como se llama esta canción Marcando ahorita asterisco 95662500 Te regalo los 100 empiras en recarga Y la posibilidad para que vos Vamos a entregarle 5000 empiras pasado mañana Y también ahorita para que programes 6 canciones de las que más te gustan 6 canciones de las que más te gustan 6 canciones de las que más te gustan Con honor al otro que me diga como se llaman Esta canción